Hola, 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 qué bueno estar con ustedes una vez más. Les saluda Suani Izaguirre, muy contenta como siempre. Aquella gente linda que nos sigue en la radio, la televisión y las redes sociales. Bienvenidos a este espacio para ustedes lo hacemos. Quiero presentarles el tema de este día. Estaremos hablando del uso de la tecnología en la familia. Cuán importante es la tecnología ahora, no solamente en la familia, en todo. Trabajamos con la tecnología, es parte de nuestro diario, diario vivir. De alguna manera nos conecta, pero también nos separa de nuestros seres queridos cuando hacemos un uso indebido de ello. Y quiero presentarles una nota introductoria para que se oriente de mejor manera acerca de esto. Ya les voy a presentar a nuestro invitado. Las nuevas tecnologías traen consigo nuevos beneficios, pero a la vez generan nuevos retos y dificultades. En ese sentido, diversas investigaciones señalan que la falta de regulación de las tecnologías en el hogar puede generar uso excesivo y adicción a los dispositivos. En consecuencia, muchas familias tienen problemas para comunicarse. No solo los hijos cuentan con aparatos tecnológicos de última generación, sino también los padres, por lo que muchos de estos problemas se presentan en el contexto familiar. La tecnología por sí sola no fomenta la desunión. De hecho, nos ofrece diversos beneficios. En realidad, todo depende del tipo de uso y de la regulación que se tenga en casa. Para el caso, algunos padres prefieren revisar su correo antes que escuchar a sus hijos. Y estos hacen lo mismo cuando están con otros familiares, poniendo por encima de cualquier relación el uso de dispositivos digitales. El uso excesivo de los aparatos tecnológicos puede generar diferentes tipos de enfermedades, como dolores de espalda, dolores de cabeza o pérdida de la visión, así como problemas con la interacción social. De ahí que es importante explicar por qué se deben poner determinadas reglas de uso y enseñar a distinguir los momentos. Le invitamos para que se quede con nosotros y aprendamos sobre el control de las tecnologías en la familia. Creo que interesante y la nota lo dice muy bien. Muchas veces culpamos a los hijos, pero somos los padres quienes hacemos un uso erróneo de estas herramientas que nos brindan para facilitar nuestra vida y para ayudarnos también a tener una mejor comunicación. Para hablar del tema, me acompaña nuestro querido amigo, el licenciado Warren Ochoa, psicólogo clínico. Warren, buenas tardes. Un saludo a las personas que nos acompañan en controles, a los camarógrafos y a todos los televidentes y las personas que nos ven ya sea por YouTube o nos escuchan a través de Radio Católica o por toda la familia de Suyapa Medios. Es un gusto estar nuevamente aquí en Canal 48 y aquí en Consalud, en este programa que hablamos de estos temas tan importantes. Y es que las personas muchas veces consideran que esto es un problema de adolescentes o de niños, pero realmente los adultos estamos sumergidos en esto. Me atrevo a decir, Warren, que hasta los adultos mayores. Hemos dejado la conversación personal por hacer uso de estas herramientas, porque esas son herramientas, pero le estamos dando un uso inapropiado. A veces la conversación, como veíamos, estamos frente a alguien y no platicamos. Vamos a un restaurante y estamos con el celular hablando con otras personas y quizás poca importancia le doy a quien está conmigo. Exacto, Suani. El problema en realidad no es de niños, el problema no es de adolescentes. Si usted tiene problemas con las tecnologías en su casa, en su familia, es su responsabilidad como padre. Usted es la principal persona que está cometiendo errores. Usted que es el adulto mayor, usted que es el adulto responsable del hogar, de la casa. Usted es quien está cometiendo los errores. Y hay muchos errores que por ingenuidad muchas personas pueden cometer. Y aquí tenemos que aclarar que no es responsabilidad de un niño preescolar autorregularse ni de un niño en edad escolar del todo, o sea, ni de un adolescente en secundaria, ni de los jóvenes universitarios. No, la responsabilidad en la cuestión de la administración, los roles, los hábitos familiares son responsabilidad de los adultos. Sí. Son responsabilidad de los adultos. Y qué triste escena es como la que vemos, Warren, en la mesa. Es el lugar de conversación, el lugar de compartir, el momento más íntimo de las familias en la mesa. Y bueno, si las mesas ya no son adornos, pues prácticamente se vuelven ahí como la sala de chat, ¿verdad? Sí, es terrible. O sea, yo recuerdo, bueno, nosotros en familia, yo crecí en una familia numerosa aquí en el Distrito Central. Y resulta que esta experiencia era una experiencia muy gratificante, la de comer en casa, pero no era tan frecuente, o sea, no todos los días de la semana podíamos, porque yo recuerdo sobre todo cuando yo ya estaba en la secundaria o en la universidad, mi padre y mi madre se iban temprano a trabajar y regresaban tarde. No desayunábamos en familia, no almorzábamos en familia porque los estudios no nos lo permitían y el trabajo de mis padres tampoco. Y lo que hacíamos, algunas veces sí podíamos cenar en familia algunos, y lo que sí era garantizado era la sobremesa y el compartir familiar los fines de semana. Eso era más que obligatorio y se hacía con más frecuencia en el tiempo de vacaciones. En este tiempo había un compartir, o sea, bueno, estos dispositivos electrónicos, todas estas pantallas, ya teníamos televisores, pero no teníamos todos estos tablets, computadoras, laptops, teléfonos móviles, inteligentes, pantallas, y no pasábamos chupando pantallas como lo hacemos ahora. Y fíjense qué interesante, Warren, y esta es una crítica no destructiva, constructiva. Muchas veces pasamos en nuestros dispositivos, computadoras, teléfonos, que ahora esto es una computadora, ¿verdad? Aquí anda todo. Pero pasamos viendo las vidas de otros o admirando las vidas de otros a través de las redes sociales, que las redes sociales nos ponen todo maquillado, que qué bonito, que la vida de aquel. Pero estamos desperdiciando tiempo valioso que deberíamos compartir con nuestra familia. Más ahora creo que la pandemia nos debería dar esta lección, que es tan corta la vida, es un suspiro, deberíamos de disfrutar al ser que tenemos al lado. Sí, de hecho, nuestra, o sea, la capacidad, yo digo muchas veces que nosotros estamos viviendo una vida inatenta, una vida inatenta, o sea, una vida que está transcurriendo, pasa desde su inicio y llega hasta su final, porque todos nos vamos a morir. Algo que todos los seres humanos somos iguales, es que todos nos vamos a morir. Y pasamos inatentos el tiempo y estos dispositivos electrónicos, todos los dispositivos electrónicos que ahora tenemos, la tecnología, y sobre todo la tecnología que tiene pantallas, las distintas softwares, las distintas aplicaciones, las distintas redes sociales, fomentan esta vida inatenta, inatento de nuestro aquí y nuestro ahora. En psicología procuramos promover la atención plena y lo que tenemos en frecuencia abundante actualmente es una vida inatenta en donde las personas no se dan cuenta y como decía Víctor Frankl, que se podía poner en las tumbas de la mayoría de las personas. Víctor Frankl, aquel psiquiatra que estuvo en un campo de concentración. Esta persona nació, creció, se reprodujo y murió, pero nunca supo para qué existió. Y no estamos atentos y enfocados en nuestro aquí y nuestra ahora, esto es más fácil. Ese saber vivir, Warren, ese saber vivir, realmente valorar la vida con lo que viene, porque muchas veces estamos expectantes a una vida utópica, es decir, en una realidad que no corresponde. Y las cosas que nos hacen felices las minimizamos o pasan de largo, no nos damos cuenta de la importancia de ellas. Warren, voy a una pausa, pero me gustaría que al regreso hablemos de esas reglas puntuales que debe haber en la familia si no las hemos comenzado a aplicar incluyendo su servidora, que de una u otra manera todos hemos cometido los errores con el uso inadecuado de la tecnología. Y uso inadecuado no solamente quiere decir ver, por ejemplo, contenido inapropiado, o páginas para adultos o cosas que deforman mis sentimientos, sino también el tiempo que yo le dedico a eso y cómo estoy haciendo a un lado la relación interpersonal con mis seres amados. Hacemos la pausa, Warren. Ya venimos y damos esos consejos puntuales. Qué bueno que siguen con nosotros. Y es que estamos sumergidos en un mundo, muchas veces en una burbuja. No nos damos cuenta que ignoramos a las personas cuando estamos en el uso de la tecnología en horas o momentos inapropiados. Por ejemplo, cuando alguien nos está contando sus cosas y nosotros estamos en el teléfono. Lo estamos ignorando. Pero quizás nos demos cuenta del daño o la sensación de malestar que le causamos cuando nos lo hacen a nosotros y estamos del otro lado de la vitrina. Justo estamos hablando hoy del uso que debe darse la tecnología con el licenciado Warren Ochoa y sobre todo en la familia, es fundamental. Warren, ¿cuáles serían esos consejos para que estas herramientas realmente signifiquen la unión en la familia y no que las separen? Bien, Suani. En primer lugar, algo que usted ha estado sugiriendo. Y hay dos elementos distintos que tenemos que aclarar. Uno, la tecnología en sí no es dañina y no es mala. Simplemente es una herramienta, una herramienta que yo puedo utilizar para el bien o puedo utilizar para hacer mal y para hacerme daño incluso. Entonces existen los usos, por un lado, y también los abusos. Entonces, típicamente tenemos nosotros en nuestras familias abusos de tecnología. Y eso es algo bien importante. Y también que se da que las distintas formas que ha tomado la tecnología hoy en día fomentan una vida inatenta, justo como usted nos estaba diciendo en el segmento anterior, Suani. Que yo paso comparando mi transbambamante, como se le dice, con el espectáculo más desampanante que tienen todos que suben en sus redes sociales, en las distintas redes sociales, suben sus mejores fotografías, sus mejores fotografías y de repente nuestra mente, nuestra mente dice, tú chica, mi vida no es como la de esa persona. La vida de nadie, la vida de nadie, de ninguna persona, de nadie, es como su vida en las redes sociales. Absolutamente. Ahí solo suben las mejores encuadres, la mejor iluminación. Además, las evitan. O sea, se quitan los rollitos, se quitan. Mírela usted, nada más que nalgona que está. Yo no la recuerdo que fuera así. Y entonces, ¿qué pasó? Y este, cuando lo miro, yo no lo miro tan delgado. Si parece sargento con el pelotón por delante, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Todos estamos viviendo una vida no real. Sí, y admirando la vida de personas que ni siquiera conocemos o que no son afines a nosotros. O por el contrario, hay personas que son afines a nosotros y, qué vida la que lleva, ya cambió de carro, yo estoy con el hijo de hace 30 años, que cambió de ese, voy para otro. Pero realmente, todo lo estamos centrando en lo material. Y ahí es donde radica el problema, ¿verdad? En la valorización del ser humano como tal, ¿verdad? De depender de cuántos likes, de cuántos views, de qué reacciones. Y al punto, Warren, que es lo que más preocupa, de llegar al ridículo y a lo absurdo para tener la aceptación de personas que nunca en la vida vamos a conocer. Sí, y el hecho de la comparación, en psicología solo se recomienda para inspirarnos. Si estamos comparándonos para lastimarnos nosotros mismos, para decirnos, mira, vos no salpís, vos aquí no haces esto, no has logrado aquello, entonces nos vamos encaminando hacia el camino de la ansiedad, de la vida superflua, de la vida material y de la depresión. No vayamos por ese camino. Compararnos solo para inspirarnos. Por el otro lado, usted me estaba preguntando sobre reglas específicas y yo les quiero dar algunos datos que tengo por aquí que les quiero compartir en relación a, por ejemplo, las estadísticas del CDC de Atlanta, el Center for Disease Control, que es el Centro para Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, tiene unas estadísticas que, en promedio, los niños entre 8 y 10 años pasan 6 horas diarias en pantalla. Estos son datos pre-pandemia. Quiero aclarar. Los adolescentes de 11 a 14 años pasan en promedio 9 horas chupando pantalla. Y los adolescentes entre los 15 y los 18 años pasan 7 horas y media expuestos a pantalla todo el día. Y esto es tablet, televisión, computadora, teléfono inteligente. Y esto es un cambio dramático. Es un cambio dramático en cuanto a lo que nosotros pudimos haber vivido en nuestras adolescencias hace 10 años, ¿verdad, Suani? Hace poquito. Hace poquito, hace 10, 15 años, epitafes, que está ya, creo que está en control. Nuestro WhatsApp era el chismógrafo. Sí, exacto. Y entonces, esto es un cambio extraordinario. Esto implica que las personas no vamos a... Dice que sí, epitafes, por ahí, ¿verdad? Entonces, sí, hace 15 años, hace poquito. Y entonces, ¿qué pasa? Toda la vida, la vivencia, la interacción se está dando de una forma virtual. Y las estadísticas están asociadas en cuanto a el bienestar subjetivo, que es la forma en la que llamamos, en psicología y en ciencias sociales, a la felicidad. La sensación de felicidad se llama bienestar subjetivo percibido. Y resulta que entre mayor cantidad de actividades en pantalla, se está haciendo viendo series, viendo películas, en redes sociales, llamadas, en texto, en chats de distintas redes, entonces la persona experimenta menor bienestar subjetivo. Entre mayor y más abundante sea, es menor el bienestar subjetivo. Y entre mayor sean las actividades presenciales, obviamente esto es un contexto que la pandemia nos pone restricciones, pero fuera de eso, entre mayor cantidad de actividades presenciales, cara a cara, de contacto humano real y no virtual, nos sentimos más felices. Es correcto. Eso es bien importante. Reacciones cara a cara. ¿Esta cuestión de las videollamadas y todo, ¿funcionan para crear esos lazos, Warren? ¿O no van a sustituir el poder platicar? La interacción en tiempo real y en la cual podemos ver el rostro de otras personas, ayuda mucho. O sea, la interacción que ahorita nos brinda y nos otorga muchas facilidades. Por ejemplo, yo tengo ahora a mi hermano, el cuarto de mi familia, yo le dije, yo crecí en una familia numerosa, él vive en Suiza, allá hace investigación fotovoltaica y pues con él mantenemos comunicación de forma virtual con frecuencia. Y entonces esto reduce el malestar de tener a un ser querido lejos, porque a uno le cuentan, a uno cuenta que cosas eran cartas. Entonces yo digo, es muy bueno. El problema son los abusos, el problema no es el uso. Y de hecho, el compartir y el ver rostros, aunque sea en pantallas, nos ayuda. Pero existen muchos abusos. Vamos a decir, por ejemplo, si hablamos de normas y de reglas, lo que se recomienda típicamente es, y esto, por favor, en su casa, antes, esto es bien difícil, en una sociedad machista que deposita la responsabilidad de la crianza y el cuidado de los niños, de los enfermos y de los menores, la educación y el aseo de la casa, sobre la mujer. Entonces es bien difícil. Sin embargo, yo les digo, la regla es, antes de los dos años, o sea, a un bebé, usted no lo exponga a pantallas. O sea, es como muy, 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 muy poco o nada. Yo entiendo que una pantalla, una tablet, un dispositivo, suele ser el único descanso que suele tener, el único recurso para calmar a un bebé inquieto. Las niñeras, le vamos a decir, Warren. Sí, pero la recomendación en psicología para menores de dos años, junto a menores de tres, diríamos ser... Inapropiado, es inapropiado. Warren, debo hacer la pausa, Warren. ¿Le parece si al regreso, usted me da esos consejos tan útiles que nos van a servir para mejorar el uso de la tecnología en la familia? Continúa con nosotros. Ya regresamos. Muy bien. Seguimos con la parte conclusiva. Bien lo decía Warren Ochoa, psicólogo clínico que nos acompaña este día, que no deben darse aparatos tecnológicos como celulares, tablets o computadoras a niños pequeños, niños que andan por los dos, de cero a los dos años. No es correcto, no son niñeras y tampoco es bueno para ellos porque les puede afectar en su desarrollo cognitivo. Bien, Warren, ¿qué otra recomendación damos a la familia para el uso correcto de la tecnología? Todavía lo extenderíamos hasta los tres años. Muy bien. Cero o muy poco, y cuando me refiero a muy poco, yo le digo que no más de diez minutos de uso de pantalla para menores de tres años. Entre los tres y los cinco años, la recomendación es que no más de media hora. Bien. De los cinco años hasta los diez, solemos hablar de una hora, y de los diez años a los trece, hora y media. Ahí tengo que hacer una pregunta, Warren, y es fundamental, porque los niños están con la escuela en línea. Entonces los niños pasan de clases de siete de la mañana a quizás cuatro de la tarde, o quizás un poco más. O sea, están en el dispositivo, computadora, tablet, celular, lo que sea. Mi pregunta es, después de este tiempo, si el niño agarra el teléfono para un juego, le digo, porque me pasa como mamá. Y dice, me estoy relajando, Warren, no subiste todo el día en la computadora. Le digo, ¿qué debemos hacer? Porque eso está pasando con nuestros niños. Han pasado todo el día en la computadora por la clase, por la escuela, pero de repente toman el teléfono de nuevo para ver otra cosa. Sí. Estas recomendaciones obedecen a un contexto fuera de pandemia. Eso es bien importante. O sea, estamos hablando de media hora para unas edades, de una hora, de hora y media para otras edades, pero este es como un tiempo de ocio y debemos aclarar que es un tiempo supervisado. Sin embargo, como ahora han estado en la computadora, este es un tiempo de educación. Muy bueno sería, muy bueno sería que en casa educáramos a nuestros hijos y esto implica, y por eso es que yo digo, o sea, si usted no, o sea, que los hijos tienen que hacer una decisión consciente y no un accidente y por eso tenemos que brindar educación sexual. Porque hay muchas personas que simplemente tuvieron hijos por un accidente. El asunto es que tener hijos requiere invertirse, invertir tiempo, esfuerzo, educación, no solo ser proveedores. Entonces, lo importante es enseñarles a divertirse de formas distintas, cultivar en ellos la introspección, la lectura, los juegos de mesa, la pintura, la música, la danza. Ahora, que en el contexto actual de pandemia tenemos que aclarar que los niños que están frente a una computadora solo son, posiblemente, quizás menos, solo son el 30% superior, yo diría que posiblemente la quinta parte superior de la población. Porque en Honduras tenemos a la población viviendo en condiciones de pobreza y de miseria. No todos tienen acceso a ello. 7 de cada 10 personas, entonces tenemos que aclarar eso. Pero hay personas que sí tienen un televisor, pero no están recibiendo clases en línea. Entonces, es bien importante que la recreación, el ocio, sea diverso más allá de una recreación, un ocio con pantallas. Por otro lado, como estábamos diciendo, hay que regular el tiempo de ocio en pantallas, hay que, yo, honestamente, es mi opinión personal y respaldada incluso por muchos expertos, no deberían tener acceso a redes sociales los niños menores, en mi caso, yo opino que los niños menores de 15 años, o 16 años, no deberían tener acceso a redes sociales, a ningún tipo de redes sociales, a ningún tipo de redes sociales. O sea, es posible que haya algún tipo de producción audiovisual, si usted quiere, supervisada en una red que pueda ser familiar. Claro, que tengamos nosotros, como dicen, linkeados los términos ahora nuevos tecnológicos. Tenemos el número de Warren, ya estamos llegando al final, pero sí quisiera decírselo para ustedes, que tenga una consulta en privado, a ver si lo colocamos, mi querido Robinson, que hoy nos acompaña en la producción 9970-9405. Se lo repito a usted que nos escucha por la radio, 9970-9405. Warren, un abrazo a la distancia y siempre es un gusto compartir con usted. Un abrazo, Suárez, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Warren, vamos a seguir hablando de esto, hay mucha tela que cortar respecto al tema de la tecnología y el uso correcto en la familia. Gracias a usted por haber estado con nosotros, que Dios les bendiga, los espero como siempre, de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde, en su programa Con Salud. Hasta pronto.